Música Dime, Gidon, ¿qué tú vas a hacer? Además, tú vives conmigo aquí en nuestra casa y yo soy dominicano. No soy dominicana. Fue el mismo jefe el que dijo que no quiere a Haitiana en esta zona. Adiós, hermano, hay que otra cosa para ver si estamos al lado. Tuviste que salir de una Haitiana para meterte con otra. ¿Qué hay afuera? Hay un fuego. Mi marido volvió por aquí. ¿Por qué no puede ir para partidos? Claro que sí. Demán, revise la casa. Estoy pariendo.